Siga aquí tomándose otro tron No recurriremos a esqueletos del pasado Ni a formatos en blanco y negro Mucho menos a cuentos de camino Hoy, poco nos interesa Lo que habías visto antes Lo que habías visto antes Bienvenido a lo evidente Bienvenido a lo evidente Somos, somos All We're This Play No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche Y olvidable Esa manera de besar Esa manera de bailar Esto es Esto es Esto es All We're All We're All We're This Play La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Dale a Rosario y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No conviene nadie, nadie Hoy se ve y pa' la calle, calle Ella quiere bailar, ella quiere bailar Y quiere fumar y se emborrachó Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca y la lama y rompamos la cama Es que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándole pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, tres amaneceles Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que así yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvide de esto No quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que de estri Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the disc hotel Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Con la comida servida, con el alma perdida, empezando a hacer cambios en su vida, y ese cambio eres tú. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita, son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita, la cosa sencilla que se necesita. Se puso pestaña, pero tú no la mirabas, se puso uña y el color no lo observabas, se compró una blusa, pero tú no lo notabas, trato de mejorar, pero na' que la ayudaba. Y yo se lo ponía, pero también se lo quitaba, siempre se lo hacía, pero también la escuchaba, mientras tú le días, era yo quien la sanaba, es que tú le gritabas, pero conmigo gritabas. Pa'l carajo ese que tú dedicalete y bote, vente conmigo y vámonos pa'l bote. Pa' que te despedes y liberes la mente, ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente. Por eso es que estás buscando más que yo te guayé, si el a ti te quisiera no estaría en la calle. Y yo estuviera en la cama echándote la patita, porque tú estás dura, mami, tú estás bonita. Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste. Póntemela así, yo sé que no eres fácil, pero si el te quisiera no te trataría así. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita, son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo sola, solita, mejor dicho sola y bonita, futuro dolor que nadie se lo guita, le compro un pañuelo si lo necesita. Solo le dije bella y ella, se acercó bailando con la botella. Vamos con party a viajar en un party, es necesario que le suban al bají. La dejo sola, se va sin maquillar no se demora, siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita y en él déjeme el número le quita sola, se va sin maquillar no se demora.